El Ibex 35 consigue cerrar en verde aunque apenas por unos pocos puntos. Pese a todo consigue afianzarse por encima de los 9.500 puntos. Por valores subidas cercanas al 1% para Cia Automotive, Acerinox y Telefónica, aunque también ha sido una jornada positiva para el sector eléctrico, también rondando subidas del 1%. En cambio, Técnicas Reunidas cierra como el peor valor de la sesión con una caída del 2%, seguido de la mayoría de los bancos. De entre la banca, los más bajistas han sido Sabadell y Banquinter, ambos rondando caídas del 1,5%. En el mercado continuo, el protagonista ha sido OHL, que se ha desplomado casi un 24% tras presentar ayer al cierre sus resultados trimestrales y anunciar unas pérdidas de 843 millones de euros en el primer semestre de este año. En cuanto a Europa, solo pérdidas para la bolsa italiana en medio de las dudas sobre la aprobación de los presupuestos de 2019 y que debe decidirse antes de esta misma medianoche. Pueden seguir informados en bolsamania.com.